Vamos, inhalamos, subimos, exhalamos, frente a rodillas, inhalamos, tronco a la mitad, exhalamos, caminamos o brincamos, chaturanga o rodillas al piso, inhalamos, urdamukha o cobra, exhalamos, adho mukha, inhalamos, caminamos o brincamos, suave, extendiendo tronco. Exhalamos, frente a rodillas, inhalamos, subimos, exhalamos, cerramos, inhalamos, subimos, coordinando respiración con movimiento, exhalamos, frente a rodillas, movimientos conscientes no mecánicos, inhalamos, tronco a la mitad, exhalamos, caminamos o brincamos, chaturanga, inhalamos, urdamukha, exhalamos, adho mukha, Inhalamos, caminamos o brincamos, extendiendo tronco, exhalamos, frente a rodillas, inhalamos, subimos, exhalamos, cerramos. Último, superconsciente, inhalamos, subimos, exhalamos, frente a rodillas, inhalamos, tronco a la mitad, exhalamos, caminamos o brincamos, chaturanga. Inhalamos, inhalamos, pulga mukha, inhalamos, pulga mukha, exhalamos, adho mukha, inhalamos, caminamos o brincamos, extendiendo tronco. Exhalamos, exhalamos, frente a rodillas, inhalamos, subimos, exhalamos, cerramos, cerramos los ojos, inhalamos, exhalamos. Cuando se observen ya dentro del calor del cuerpo, las posturas o asanas de yoga se consideran angiometría sagrada que genera energía en el cuerpo conforme la creamos. Se acelena un poquito la respiración, el ritmo cardíaco, pero a la vez la mente está más enfocada en nuestra práctica aquí y ahora. Disfrutando el presente, como su nombre lo dice, es un regalo, hay que abrirlo y disfrutarlo cada día. Abrimos los ojos y vamos a tomar nuestro cinturón. Recuerden que les comenté en el anuncio de la clase de hoy que vamos a estar utilizando además de todo lo demás un cinturón. Para los oyentes de prepa que nos acompañan, estamos utilizando todo lo que tenemos en casa. En lugar de un bloque de yoga, estamos utilizando cualquier bote que tengamos en casa, una caja o lo que sea. Cualquier cinturón, no tiene que ser un cinturón de yoga. Incluso, por ejemplo, un cinturón de bata de baño. Entonces, todo lo que tenemos en casa. Vamos a tomar nuestro cinturón. Voy a trabajar de nuevo en espejo. Enraizamos muy bien el pie izquierdo. Dedos del pie, si podemos, abiertos. Micro flexión en la rodilla, eso es muy importante. Y vamos a colocar el cinturón en metatarso, la parte ancha del pie, metatarso derecho. Busquen su equilibrio. Extendemos la pierna, pero siempre una micro flexión en la rodilla, esa no la olvidamos. Y poco a poco, buscando el equilibrio, empezamos a elevar la pierna. Así es, hasta acá está perfecto. Poco a poco elevando un poquito más. Espalda derechita. Mano en cresta ilíaca. ¿Para qué? Para que cuando abramos la pierna derecha, no se rote todo el cuerpo y no lastime la rodilla. ¿De acuerdo? Bien. Poco a poco, buscando equilibrio, abdomen trabajando. Abrimos la pierna. Así es, hasta acá está perfecto. Si es flexionado, está perfecto. Cada quien a nuestro ritmo. Eso sí, espalda bien derechita, alargando columna, alargando el cuerpo. Y mantenemos. Viendo un punto fijo al frente. Un punto fijo drishti nos ayuda a centrarnos solo en nuestra práctica. La práctica es individual. Recordamos, yoga no es una competencia. Es todo lo contrario. Se trata de soltar el ego y cada quien obtener los beneficios de las posturas a nuestro ritmo. Entonces, buscamos un punto fijo al frente. Mantenemos respirando por la nariz. Pensando en los beneficios de la postura. Equilibrio, fuerza, concentración para cuerpo, para mente, emociones. En nuestra práctica y en nuestra vida diaria. Dos respiraciones más aquí. Mantenemos con voluntad, también trabajando nuestra fuerza de voluntad, nuestro tercer chakra. Fortaleciendo la mente desde el corazón. Y pie bien enraizado al piso, primer chakra. Bien, suave, regresamos, pierna al frente. Sientan la rotación de la cadera. Y soltamos cinturón. Bien. Vamos con la otra pierna. Enraizamos muy bien pie derecho. Si podemos, dedos abiertos. Trabajo el espejo. Cinturón en metatarso izquierdo. Vemos al frente. Vamos subiendo un poquito la pierna. Mano en cresta ilíaca. Cuando nos sintamos preparados, lento, suave, abrimos la pierna. Tronco está alargado. Recordamos, cualquier postura tiene tres etapas. Entrada la postura. Mantenerla y salir. Las tres etapas hay que hacerlas con toda calma del mundo. Y aquí mantenemos tres respiraciones más. Recuerden respirando y pensando en los beneficios de la postura. Para que nos traiga más beneficios. Bien. Suave. Regresamos pierna al frente. Sientan como rota cadera. Soltamos cinturón. Y sacudimos un poquito las piernas. Vamos a dejar por ahorita el cinturón a un lado. Pero vamos a tomar nuestro bloque. Si no tengo bloque de yoga. Un bote, un topper, una caja, lo que quieran. Vamos a colocarlo ahí que esté a la mano. Y vamos a abrir piernas. Vamos a entrar en guerrero dos. Pie izquierdo apuntando hacia allá. Derecho metido en cuarenta y cinco. Voy a trabajar el espejo con ustedes. Flexionamos rodilla izquierda. Tronco vertical. Brazos horizontales. Relajando hombros. Homópatos en su lugar. Y giramos cabeza para ver nuestro pulgar izquierdo. Dedos de las manos abiertos. Para que se activen los brazos. Y sientan la fuerza de su guerrero. Trabajando el guerrero, la guerrera que llevamos dentro. Pero no un guerrero que destruye. Al contrario. Un guerrero que construye. Que protege. Que cuida. A otros seres y a nosotros mismos. Tres respiraciones más aquí. Pies enraizados. Piernas fuertes. Brazos activos. Pero cuello, rostro relajado. Vamos al guerrero invertido. Brazo. Mano derecha. En la pierna derecha. Y alargamos. Brazo izquierdo. Y aquí puedo ver un punto fijo al piso. Al frente. O voltear a ver mi mano que está hacia el cielo. Y ahí mantenemos. Disfrutando la extensión en un costado. Disfrutando la extensión en un costado. La presión en el otro costado. Presionando a los internos. Ayudando a su correcto funcionamiento. Sientan además la estabilidad en el cuerpo. Un cuerpo relajado y fuerte. Es una mente relajada y fuerte. Dos respiraciones más aquí. Bien. Y suave vamos hacia el otro lado. Descansamos. Brazo hacia la pierna. Y aquí vamos a alargar el brazo hacia el cielo. Perpendicular. Dos respiraciones antes de entrar en triconasana. Lo que sí observo es que no dejo caer la cabeza. La cabeza está siempre alineada con el resto de la columna. Dejamos brazo derecho como está. Extendemos pierna izquierda. Mano izquierda en la pierna. Y nos podemos mantener aquí. O deslizar un poquito. O tomo mi bloque, bote que tengo a la mano. Lo coloco atrás. Y entro en triconasana restaurativo. ¿De acuerdo? Entonces, mano sobre el bloque. La parte larga del bloque o del bote. Y entro en triconasana restaurativo. Que quiere decir un apoyo que me ayuda a entrar mucho más profundo y a la vez más seguro en mi postura. Sientan, disfruten cómo se extiende la parte posterior de la pierna y los músculos que se acortan mucho pues pasamos mucho tiempo sentados. Es nuestra oportunidad en la práctica de yoga de alargarnos de manera segura y al alargarnos vamos a también darle flexibilidad a las lumbares eliminando o reduciendo dolores en la espalda baja. Ahora puedo mantener viendo al piso, al frente o hacia el cielo. Lo que sí observa es que no estoy cerrando hombro. Estoy abriendo muy bien a pecho, abriendo hombro porque estoy rotando un poquito el tronco. ¿Se fijan? Y mantenemos con esta alineación restaurativa, respirando por la nariz, pensando en los beneficios de las posturas. Y observen los pies súper enraizados, las piernas activas, brazos activos y disfrutando la torsión en el tronco. Son muy buenas las torsiones, casi nunca las hacemos en la vida diaria. No solo nos ayuda a eliminar grasa de la cintura, también grasa de órganos internos, que es la más difícil de eliminar y la más peligrosa. Nos dan movilidad a las vértebras para mantener una columna sana. Una columna sana es un cuerpo sano. Bien, vamos a relajar cabeza, vamos a relajar brazo, vamos a flexionar rodilla. Yo siempre me echo un poquito hacia atrás para que no se corte. Bien, y vamos a colocar el bloque como a unos 20-30 centímetros frente a nuestro pie. Y lento vamos a extender la pierna, elevar la otra pierna, máximo está paralela al piso, si no sube tanto no pasa nada. Pie flexionado y aquí puedo abrir brazo o dejarlo descansado en mi costado. De acuerdo, ustedes deciden. O puedo probar un ratito y un ratito. Y vean como de nuevo estoy abriendo pecho, abriendo corazón, entrando en la media luna. La pelvis está de frente, de acuerdo. Y mantenemos bien, trabajando nuestro control, nuestra fuerza, nuestro equilibrio. No solo para el cuerpo, también para la mente y emociones. No solo para la práctica, no se queda solo en el tapete de yoga. No solo para todas estas enseñanzas que practicamos cada día, sino que nos lo llevamos a la vida diaria. Dos respiraciones más aquí. Y disfrutando nuestra práctica. Bien. Y suave flexionamos rodillas de enfrente. Llevamos pie derecho hacia el piso. Ponemos el bloque hacia un lado. Ya cerca de nuestro lado derecho. Y vamos a descansar entre posturas. Las piernas se mantienen abiertas. Inhalamos, subimos brazos. Exhalamos, soltando el esfuerzo. Muy importante siempre descansar entre posturas. Vamos hacia el otro lado. Su pie izquierdo en punta. Su pie derecho más bien en punta. Su pie izquierdo metido en 45. Trabajo en espejo. Flexionamos rodilla derecha. Tronco vertical. Brazos horizontales. Relajando hombros. Giramos cabeza para ver pulgar derecho. Y mantenemos. Respirando por la nariz. Pensando en los beneficios de la postura. Y sientan como los pies se enraizan al piso. Las piernas están firmes. Como dos pilares que sostienen todo nuestro cuerpo. Abdomen trabajando ligeramente. Protegiendo columna. Dando estabilidad a la postura. Hombros relajados. Homóplatos en su lugar. Brazos activos. Cuello y rostro relajado. Dos respiraciones más aquí. Fuerza, equilibrio, concentración. Y vamos ahora con nuestro guerrero invertido. Mano izquierda sobre la pierna. Y alargamos brazo derecho. Luego al piso. Luego al frente. O volteo a ver el brazo que está hacia el cielo. Sientan como se extiende el costado derecho. Se presiona el costado izquierdo. Haciendo un masaje a órganos internos. Ayudando a su correcto funcionamiento. Y sonreímos por el gran esfuerzo de venir a practicar. Hacer algo por nosotros. Una hora. En nuestro día. En nuestra semana. En nuestra vida. Solo para nosotros. Dos respiraciones más aquí. Y vamos hacia el otro lado. Todavía mantenemos rodilla flexionada. Alargamos brazo izquierdo perpendicular al piso. Observen que no dejan caer el cuello. No siempre está alineado con la columna. Para protegerlo. Muy importante. Proteger el cuello. Es parte de la columna. Nuestras cervicales. Y ahora sí. Alargamos pierna derecha. Mano derecha en la pierna. Podemos mantenernos así. O apoyarnos con nuestro bloque o bote. Atrás de la pierna derecha. Mano bien enraizada al bloque. Y así mantenemos un trikonasana mucho más restaurativo. Entramos más profundo y seguro en nuestra postura. Y veo al piso. Veo al frente. O veo hacia el cielo. No cierro el hombro. Abro. Roten muy bien el tronco. Para que puedan abrir pecho. Abrir hombro. Y ahí mantenemos. Observen. Hagan conciencia de su cuerpo. De los pies enraizados. De las piernas firmes. Disfrutando la extensión en el costado izquierdo. La presión en el costado derecho. Masajeando órganos internos. Rotando columna vertebral. Manteniendo la activa. Joven, sana. Dos respiraciones más aquí. Y suave, relajamos nuestro brazo. Flexionamos. Pierna de enfrente. El bloquee unos 20 a 30 centímetros lejos de nuestra pierna derecha. Y poco a poco extendemos pierna derecha. Elevamos izquierda. Si no sube tanto, no pasa nada. Eso sí. Cadera abierta. ¿Ok? Pie flexionado. Y hasta que descanse el brazo en mi costado. O elevo brazo. Abriendo cadera. Abriendo pecho. Abriendo corazón. Y ahí mantenemos. Sienta la estabilidad de su cuerpo. Y ojo, cualquier cosa que perdamos el equilibrio no pasa nada. Yoga no es competencia ni contra el tiempo. Ni contra nosotros mismos. Pierdo el equilibrio. Vuelvo a hacer la postura con calma desde el principio. Se trata de obtener los beneficios de cada postura a nuestro ritmo. Y disfrutar la práctica. De eso se trata. Y así además aprendemos a hacer más conciencia. Conciencia plena en nuestra vida diaria. Y disfrutar la vida. Dos respiraciones más aquí. Perfecto. Flexionando pierna de enfrente. Enraizamos pierna de atrás. Dejamos el bloque a un lado. Y nos elevamos lento. Descansando entre posturas. Inhalamos unos brazos. Exhalamos. Relajamos. Bien. Vamos al frente. Vamos a colocar también el bloqueo cerca de nosotros. Manos enraizadas. Caminamos o brincamos chaturanga. Inhalamos urvamukha. Exhalamos. Descansamos en adho mukha. Perro mirando hacia abajo. Elevamos pierna derecha. Y vamos a plancha. Inhalamos plancha. Flexionando rodilla. Exhalamos. Empujamos pierna hacia el cielo. Inhalamos. Plancha. Exhalamos. Empujamos. Inhalamos. Plancha. Piedra hecho basta en frente. Vamos a entrar en guerrero uno. Pero ojo. La rodilla no rebasa el talón. Recuerden. Vamos a dejar ahorita pie izquierdo en corredor. Tomamos nuestro bloque. Buscando fuerza, equilibrio, control. Nos elevamos en guerrero uno. Y ahí mantenemos. Recuerden. Obros relajados. Somó platos en su lugar. Y aquí arriba ya presionamos el bloque. Todo el tiempo presionando el bloque. Para trabajar fuerza de músculo profundo. Pies enraizados. Piernas activas fuertes. Abdomen trabajando. Brazos activos. Pero cuello y rostro relajado. Tres respiraciones aquí. Cualquier postura de jata se mantiene un momento. Para obtener más beneficios, entrar más profundo en la postura. Respirando siempre. Para que el cuerpo no pierda energía. Y ahora vamos a entrar con el bloque hacia el piso para guerrero tres restaurativo. Manos bien descansadas en el bloque. Si tienen dos bloques mejor. Y elevamos pierna izquierda. Aquí alarguen muy bien la columna. Pie izquierdo flexionado. Cuello relajado viendo hacia el piso. Micro flexión en rodilla derecha. Nunca hiperextendemos para no lastimar. Y mantenemos. Sientan la estabilidad en su cuerpo. Un cuerpo relajado y fuerte. Es una mente relajada y fuerte. Dos respiraciones más aquí. Ahora soltamos bloque y regresamos rotando desde cadera derecha. Controlando. Bien. Sacudimos. Vamos con el otro lado. Manos al piso. Caminamos o brincamos chaturanga. Inhalamos urbamukha. Exhalamos adho mukha. Descansamos en adho mukha. Alargando la espalda. Repartiendo el esfuerzo en todo el cuerpo. Elevamos pierna izquierda. Y vamos a plancha flexionando rodilla. Inhalamos. Inhalamos. Inhalamos plancha. Pie izquierdo va al frente. Pie izquierdo va al frente. Recordamos rodilla. No rebasa el talón. Pierna derecha en corredor. Tomamos nuestro bloque bote o caja. Buscando equilibrio. Buscando equilibrio. Tres respiraciones. Tres respiraciones. Tres respiraciones. Viendo nuestro drishti. Nuestro punto fijo al frente. Cualquiera que seleccionemos. Una marca en la pared. Un adorno. Lo que sea. La idea es que nos ayudamos a centrarnos solo en nuestra práctica. La práctica es individual. Bien. Vamos a entrar en el guerrero tres restaurativo. Relajamos brazos. Ya sin presionar el bloque. Manos al frente. Encima del bloque. Si tienen dos, mucho mejor. Extendemos pie izquierda. Elevamos derecha. Pie derecho flexionado. Alargando la columna. Viendo un punto fijo al piso. Para relajar el cuello. Y aquí mantenemos. Mantenemos con voluntad. Fortaleciendo la mente desde el corazón. Dos respiraciones más aquí. Piernas activas. Controlando el cuerpo. Para aprender poco a poco a controlar la mente. Soltamos bloque. Y regresamos rotando desde cadera izquierda. Perfecto. Y sacudimos. Muy bien. Dejamos ya nuestro bloque a un lado. Manos al piso. Caminamos o brincamos chaturanga. Inhalamos urba. Exhalamos. Una vez más entramos a perro mirando hacia abajo. Alarguen la columna. Y para soltar el esfuerzo de guerrero tres. Extendemos pierna derecha. Flexionando izquierda. A la vez que extendemos pierna derecha. Llevamos la cadera hacia un lado. Como para alargar un poquito. Y soltar el esfuerzo. Extender izquierda. Flexionando derecha. Y así sucesivamente. Sientan como alargan de manera segura los músculos. Ambas piernas casi extendidas. Lento. Rodillas al piso. Pies juntos. Rodillas separadas. Y nos sentamos en la embalasana. Brazos extendidos. Frente hacia el piso. Y aquí vence el gran regalo de cerrar los ojos. Con ojos cerrados. Podemos ver más que con ojos abiertos. Sobre todo tratándose de un trabajo de introspección. Y con ojos cerrados. Observen cómo se abren las caderas. Cadera es la articulación que une fémur y pelvis. Cualquier extensión en articulación ayuda a lubricarlas. Muy importante. Pues así como el equilibrio. La lubricación en articulaciones se pierde con el paso del tiempo. Disfruten cómo alargan la espalda, los brazos. Y suave manos a la altura de los hombros. Para ayudarnos a incorporar de manera segura. Bien. Y nos vamos a sentar y vamos a tomar de nuevo nuestro cinturón. Vamos con extensión de piernas, pero con ayuda del cinturón. Si es que lo necesitamos, ahorita voy a comentar. Alargamos pierna derecha. Pie derecho flexionado. Pierna izquierda hasta arriba. Si no sube tanto no pasa nada. Si no baja la rodilla no pasa nada. ¿Ok? Y colocamos cinturón en metatarso. Cualquier extensión de pierna empezamos con espalda derechita. Alargamos con la inhalación y al exhalar vamos bajando, flexionando desde la cadera hasta donde lleguemos. Y ahí mantenemos. Entonces vamos todos juntos, inhalamos, alargamos la columna y al exhalar puedo recorrer poco a poco el cinturón para ayudarme a bajar. Si hasta aquí llego, meto barbilla, cierro los ojos. No se trata con tal de llevar la frente hacia la pierna, hacer esto, que se arquea la espalda. No. La espalda es derechita y hasta donde lleguemos está perfecto. Claro que si tengo más flexibilidad y puedo tomar pantorrilla, tobillo, talón, lo voy a hacer. ¿De acuerdo? Si les sirve el cinturón es justamente la parte restaurativa. Me ayuda a bajar un poquito más cada vez. Y recordemos, muy importante, no es competencia. Hasta donde yo llegue está perfecto. No se trata de bajar cada vez más y forzarme y lastimarme. Se trata de llegar hasta donde mi cuerpo puede, esforzándome un poquito más cada día. Y en cualquier nivel que estemos de las posturas, todos los niveles traen los mismos beneficios. Ahora otro beneficio del cinturón. Mantiene pie flexionado. Otras veces se nos olvida flexionar el pie. ¿Ok? Al mantenerlo flexionado, alargamos mucho más la pantorrilla. Se acorta mucho con los zapatos de tacón. Y aquí mantenemos con ojos cerrados. Esta es de las posturas más potentes del yoga. Entre más se relajan las piernas, más se relaja el resto del cuerpo. Mantenemos, disfrutamos. Observen que esté relajado el cuello. Con cada exhalación es como si quisiéramos bajar. Un poquito más. Disfrutando la extensión. En la parte posterior de la pierna, la extensión. En la espalda, brazos, cuello. Y voy platicando, ¿no? Como comentamos al principio de la clase. Para los alumnos oyentes que nos acompañan esta semana de las prepas, para entrar a la extensión. Para entrar al dictamen, les platico que en yoga hay tres tipos de posturas. Fuerza, equilibrio y extensión. Siempre combinamos los tres en nuestras prácticas de yoga. Muy importante para tener un trabajo integral. Estas posturas de extensión nos llegan a costar más trabajo en occidente porque estamos acostumbrados a hacer todo rápido. Pero son mucho más profundas, sobre todo emocionalmente. Al extender las piernas, al entrar en caderas, vamos abriendo poco a poco articulaciones y eso saca emociones. Es muy normal, por ejemplo, en esta postura sentir desesperación o que llegue cualquier tipo de emoción. Hasta de enojo, lo que sea. Si es el caso, con mayor razón, exhalo de manera consciente hacia esa emoción, hacia esa sensación y poco a poco se va a ir soltando. Y cuando salga de la postura se va a soltar completamente y viene una sensación de bienestar muy agradable. Inhalamos profundo. Exhalamos, bajamos un poquito más y mantenemos. Esto con la finalidad de incrementar un poquito más la flexibilidad cada día. Si pueden, siempre trabajen con ojos cerrados. Ahorita que salgamos de la postura vamos a salir en una inhalación con ojos cerrados y al exhalar va a venir esa sensación de bienestar. Entonces tomamos nuestro cinturón, lo quitamos del metatarso. Con ojos cerrados inhalamos, alargamos la columna. Y al exhalar soltamos, relajamos, con ojos cerrados todavía. Observen esa sensación de bienestar en su cuerpo. Que nos generan las posturas de extensión. Abrimos los ojos y vamos con la otra pierna. Extendemos izquierda, flexionamos derecha hasta donde llegue está perfecto. Si no baja rodilla completamente, no pasa nada. Cinturón en metatarso. Bien, espalda derechita. Inhalamos, alargamos la columna. Y al exhalar flexionando desde la cadera vamos bajando, caminando por el cinturón. Podemos mantenernos aquí, metemos barbilla, cerramos los ojos o podemos caminar poco a poco un poquito más. Siempre y cuando mantengamos pie flexionado. Que se alargue mucho más la parte posterior de la pierna. Que se alarguen pantorrillas. Y mantenemos con ojos cerrados. Respirando por la nariz. Pensando en los beneficios de la postura. Entre más se relajan las piernas, más se relaja el resto del cuerpo. Y cuando no tengan mucho tiempo para practicar yoga, pueden hacer esta postura y quedarse unos, bueno, 5 incluso 10 minutos de cada lado. Van a ver que al salir de la postura, van a experimentar esa sensación de bienestar. Se va a reducir la ansiedad. Con cada exhalación es como si quisiéramos bajar un poquito más. Y en cualquier postura de yoga también, cuando lleguen a temblar brazos o piernas, esto es bueno. Quiere decir que se están liberando los nervios. Así es que dejemos que el cuerpo haga lo que necesita hacer. Inhalamos profundo. Exhalamos, bajamos un poquito más y mantenemos. Listo. Con la finalidad de incrementar un poquito más la flexibilidad cada día. Recuerden relajar hombros. Relajar cuello. Relajar rostro. Dos respiraciones más aquí. Y con ojos cerrados, a la siguiente inhalación, suelto cinturón. y suave subimos con ojos cerrados y al estar completamente incorporados, exhalamos soltando con ojos cerrados, observe la sensación de bienestar, perfecto, y abrimos los ojos, bien, vamos ahora con Navasana, la postura del barco con ayuda del cinturón, Navasana restaurativo, bien, ¿qué vamos a hacer? Colocar en ambos metatarsos el cinturón, la parte ancha del pie, espalda derechita, rodillas flexionadas, y es muy importante entrar en Navasana con espalda derechita, si le fijan solamente la horita del sacro se descansa, si le roto completamente la pelvis, va a pasar esto, y voy a forzar mi abdomen, voy a forzar mi espalda, entonces espalda derechita, siempre que puedan presionen una pierna contra la otra, porque así como si quisieran fundir las piernas va a ser más fácil mantener la postura, bien, un poquito hacia atrás, y elevamos piernas, pantorrillas paralelas al piso, espalda derechita, pecho abierto, y mantenemos, ¿ok? Pero ojo, mi vida no depende del cinturón, no estoy nada más deteniendo así, estoy también haciendo fuerza, sobre todo con abdomen, cuidando mi columna, abdomen trabajando, las piernas están activas, la espalda está activa, ¿ok? A la vez el cuello está relajado, y mantenemos viendo la punta de los pies, Navasana restaurativo, la postura del barco, trabajando fuerza en todo el cuerpo, trabajando equilibrio, Cualquier cosa que me vaya para atrás, no pasa nada, retomamos la postura desde el principio, hemos perdido la capacidad de asombrarnos como cuando éramos niños, entonces si me voy hacia atrás, me río, y retomo la postura, recuerden, la risa es la mejor medicina, y poco a poco vamos a extender las piernas, deslizando quizá un poquito las manos en el cinturón, Si puedo mantenerme así bien, si no vuelvo a flexionar, dos respiraciones más aquí, controlando el cuerpo, controlando la mente, y suave, flexionamos rodillas para bajar un poquito y descansar, ¿de acuerdo? Vamos a repetirlo una vez más, vamos a ver si desde el principio ahorita podemos entrar con piernas extendidas, de otra manera mantenemos flexionadas, Y para darnos cuenta si nuestra vida depende del cinturón, vamos a soltar el cinturón, y mantenemos piernas extendidas, piernas flexionadas, quizá manos por debajo de las piernas, Y si no, probamos solo dos respiraciones más aquí, ¿podemos, podemos? ¡Claro que podemos! ¡Eso! Y regresamos, piernas, vamos a soltar el esfuerzo en la espalda baja, piernas en mariposa, inhalamos, alargamos la columna, y al exhalar haciendo fuerza con los brazos, ayudamos a bajar, para que se relaje la espalda baja, y ahí sientan cómo se alarga la parte interior de las piernas, cómo se alarga la espalda, la fuerza la estamos haciendo con los brazos, sosteniendo con las manos los pies, bien, dos respiraciones más aquí, soltando el esfuerzo, la práctica de hoy, perfecto, bien, a la siguiente inhalación regresamos, ponemos ya a un lado nuestro cinturón, y vamos a tomar nuestros cojines y cobijas para entrar en Shabazzana Restaurativo, ¿Qué quiere decir? Formando como un, una montañita con los cojines, hay siempre uno extra para la cabeza, y siempre pueden tener a la mano su cojincito de los ojos, o una toalla, o lo que sea, para cubrir los ojos y descansarlos un poquito más, descansar un rato la mirada, entonces sentados, bien pegados, hacia los cojines y cobijas, manos en la nuca para ayudarnos a acostar, protegiendo cervicales, ya que estamos aquí, alargamos brazos y piernas en abanico, pies separados al ancho del mat, palmas hacia el cielo para energía solar, masculina de día, metemos barbilla, ojos cerrados, colocando si queremos una toalla, un antifaz, un paliacate sobre los ojos, permitimos, permitimos un momento a nuestro cuerpo descansar, permitimos a nuestra mente, y respiración calmarse, para continuar nuestro día, poco a poco, vamos a relajar el cuerpo de pies a cabeza, imaginando que lo metemos a una tina de agua bien caliente, esa sensación de que se funden los músculos en el agua caliente, va a ser la que visualicemos mientras recorremos nuestro cuerpo, relajamos pies, pantorrillas, muslos, relajamos glúteos, abdomen, espalda baja, espalda media, espalda alta, relajamos hombros, brazos, manos, relajamos cuello dentro de la tina de agua bien caliente, cabeza y todos los músculos de la cara, entre cejo, párpados, mandíbula, relajamos lengua, y vamos a procurar por un momento mantener la mente en blanco, pero que quiere decir esto en realidad, solo calmar los pensamientos sin forzarlo, cualquier pensamiento que llegue a la mente, lo dejamos pasar, llega otro pensamiento, lo dejamos pasar, que fluya, la mente es como un lago, cuando está en constante movimiento, no deja reflejar bien los árboles que tiene a su alrededor, es solo cuando la mente y el lago estén calma, que deja reflejar la belleza del bosque, la belleza de la vida, poco a poco vamos regresando, empezamos a mover dedos de los pies, tobillos, dedos de las manos, muñecas, cuando nos sintamos preparados, vamos abriendo los ojos, nos estiramos como si nos acabáramos de levantar, y recuerden para salir de Shavasana restaurativo, giro hacia un lado para proteger todavía cervicales, proteger el cuello, nos sentamos en su casa, en la postura sencilla, inhalamos, elevamos brazos, extendemos como si quisiéramos alcanzar el cielo despertando la columna, exhalamos, bajamos, inhalación, inhalamos, ahora subimos derechito, manos en adhesión, exhalamos, abrimos brazos, recibiendo el nuevo día, felicitándose por su práctica, por su gran gran esfuerzo el día de hoy, familia y los oyentes de prepa que nos estén acompañando, Namasté, Namaskar.